Encontré tu neceser de aerolíneas argentinas y una nota que dejaste en la cocina Cuídate, yo estaré bien y no bebas demasiado, me gustó mucho dormir a tu lado Quizá me lo he inventado otra vez, quizá no supe bien dónde apunte He dejado pistas falsas en tu boca, aunque tú no me besarás porque hay otra Atrévete a salir un poco más de tu cabeza Diviértete Arriesga un poco más Ahora veo Buenos Aires hacia arriba Te creé por lo que veo y te creía Paseando por Santelmo el otro día Tú me hablabas de energía Y yo solo la perdía Ya sé que te he inventado Otra vez Ya sé que a punto raro ¿Qué le voy a hacer? Yo he dejado pistas falsas en tu boca Aunque tú no me besarás porque hay otra Atrévete Atrévete A salir un poco más de tu cabeza Diviértete Arriesga un poco más Y entérate, yo sí soy la chica que creíste imaginar Encontré tu neceser de aerolíneas argentinas y una nota que dejaste en la cocina Malditos Domingos Malditos Domingos Malditos Domingos